Welcome back to English. Dice que la relación en las oraciones en inglés como en español, su esquema base es similar, por lo cual son muy fáciles de comprender. En la gráfica del ejemplo, quiero que ustedes se den cuenta que tanto en español como en inglés, al momento de traducirlo, tienen el mismo esquema. Está el sujeto, que es José. El auxiliar, que podría ser, es el que une el vínculo entre el sujeto y, por así decirlo, el predicado. Y tenemos el verbo, que es el que se está conjugando en lo que es la usanza del gerundio, el ando y el yendo, que era lo que estábamos discutiendo también en clase. El predicado, pues lo vemos al final. En este ejemplo, estamos hablando en el tiempo presente simple de José, está estudiando inglés otra vez. En inglés, la traducción sería José, que se recuerdan que les dije que los gentilicios no tienen ninguna traducción diferente, a menos de que el nombre sea totalmente en inglés. Is starting English again. Esa sería la traducción. Bueno, continuando, vemos que vamos a entrar un poquito en lo que es la gramática, que tiene que ir acompañado de los, para poder anular los por qué. En esta oportunidad, podemos ver que las oraciones en tiempo pasado, vamos a hablar ahora del tiempo pasado, y hablamos del presente, vamos a hablar del pasado. Consiste solamente en una regla base sencilla, la cual es el sujeto, el verbo en pasado, y el complemento o el adjetivo de la especificación del verbo. Lo que hace que la acción del tiempo pasado quizás se complique es la conjugación de los verbos, porque recordemos que tenemos verbos regulares e irregulares. En las últimas clases que tuvimos, se recuerdan que hicimos experimentos con oraciones en tiempo, perdón, con verbos regulares. Entonces, no entramos a los verbos irregulares, que era lo que nos faltaba un poquito ver, pero el verbo irregular, a la hora de conjugarlo, tanto en pasado como en su futuro, tienen modificaciones que por la gramática de los Estados Unidos, o más bien dicho, la lengua de Shakespeare, que sería la lengua en inglés, utiliza ese tipo de modificaciones. Vemos en el ejemplo, hay un verbo que es el verbo de visita, fíjense, en pasado es visitar, es un pasado, esta es una conjugación de un verbo irregular. Aquí, en este ejemplo de gramática, tengo unos verbos, obviamente, irregulares, para que se den cuenta ustedes cómo puede hacerse la conjugación, cómo cambia la conjugación de un verbo en lo que es de la clase irregular. Vamos a obviar un poquito en este momento la gramática. Ustedes, por favor, después pueden hacer el énfasis cuando lean hoja por hoja de lo que yo estoy exponiendo, para que ustedes lo puedan entender. Yo lo hice de una manera lo más entendible posible. Vamos a ver, tenemos unos verbos, por ejemplo, vamos a poner el verbo comenzar. Es un verbo irregular, en presente simple es begin, en pasado es began, y en participio es begun. Estos verbos tienen ese tipo de conjugaciones, debido a esto es que un verbo irregular únicamente lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos practicando nuestra lengua. Si ustedes buscan en el internet, y obviamente, como recomendación general les doy de que, por favor, se apoyen en el internet, se pueden dar cuenta que un listado de verbos irregulares es increíblemente grande. Entonces, esto es un breve fragmento de lo que yo tengo aquí. Pero, vamos a apoyarnos siempre de lo que es el internet, para poder entender cómo conjugar los verbos irregulares. Entonces, muchos verbos que tenemos o acciones que utilizamos, coloquialmente, son verbos irregulares en inglés. Luego miramos en esta página, esta es una referencia de la enseñanza anterior que tenemos, donde dice, es un ejemplo de una oración. Dice, José está estudiando inglés otra vez. Entonces, la traducción sería, en tiempo presente, José is studying English again. En pasado simple es, José studies English again. Perdón por la trabadita ahí que tuve. José studies English again. No tenemos necesidad de utilizar ningún modificador, porque el verbo ya está en pasado, debido a la conjugación que se utilizó, por la forma en la que el verbo irregular se puede desarrollar. Aquí hay unos ejemplos en los que ustedes pueden ver, de lo que son verbos regulares simples. Pero quiero también que miren este recuadro, donde hay una recomendación, una convocatoria, una tarea que tienen que hacer, en una hoja de trabajo que les voy a adjuntar. Luego vemos las oraciones en futuro. Como ocurre en español, dice, las oraciones en futuro son aquellas que están haciéndonos ver algo que aún no ha ocurrido, pero deseamos que suceda o no. Por tal motivo, pueden usarse para afirmar cosas o negarlas. Aquí hay un breve ejemplo de, perdón, una fórmula de cómo es la formulación de una oración en futuro. El auxiliar que viene a ayudarnos a darle sentido a la oración gramaticalmente de futuro, es el auxiliar will. Este es el que modifica al momento de jugarlo o conjugarlo dentro de la oración, nos da el sentido de que estamos hablando de una situación futura. Aquí hay unos ejemplos. Siempre vamos a utilizar el mismo esquema. José estará durmiendo en diez minutos. Si se dan cuenta, la traducción, perdón, la oración en español está hablando de un presente simple y obviamente está hablando de un acontecimiento que va a ocurrir. En este momento es una afirmación. Estamos afirmando que quién, el sujeto, José, va a estar durmiendo dentro de diez minutos. La traducción fiel al inglés sería, José will be sleeping in ten minutes. Hay un desglose aquí abajo para que lo sigamos entendiendo conforme venimos viéndolo paso a paso el cuerpo de la oración. José sigue siendo el sujeto, obviamente. El auxiliar de futuro, que es will, es estará. El verbo con gerundio, el ando y el yendo, es durmiendo. Y el complemento de la oración, el que hable el sentido del predicado, en diez minutos. Esta es la traducción fiel en inglés. Si se dan cuenta, el esquema sigue siendo el mismo. José el sujeto, will be, es el auxiliar del futuro. El verbo con gerundio es sleeping. Y el complemento, in ten minutes. Como podemos observar, la posición de cada uno de los elementos conforman la oración. Ahora dice, en las oraciones que acabamos de ver, son oraciones aseverativas. Aseverativo quiere decir que es una afirmación. En tiempo futuro. Pero, viene la pregunta, ¿cómo es la regla para la negación? Vamos ahora a ver la fórmula de la negación. Negación. En tiempo futuro. Para la negación en tiempo futuro, necesitamos de otro auxiliar. Ya vimos que will, es un auxiliar para el tiempo futuro, independientemente si es aseverativo o no. Pero, para hacer una negación en un tiempo futuro, nos vamos a apoyar también de otro modificador que es not. Aquí hay un desglose de ejemplos. El mismo cuerpo de la oración, José estará durmiendo en diez minutos. Ven que adjunto a cada oración, dentro de los paréntesis les hago énfasis qué significa cada oración. La traducción en presente simple es, José will be sleeping in ten minutes. Luego viene lo que es la negación. Estamos hablando que es una negación. Dice, José will not be sleeping in ten minutes. Entonces, si se dan cuenta, la única diferencia entre uno y el otro es que la forma aseverativa o, estamos hablando de que va a suceder, es obviar el not en medio del sujeto y el verbo. Y cuando hablamos de lo que es una negación, el auxiliar will lo acompañamos del nuevo auxiliar que es not. Not significa no. Este es el auxiliar de negación. Bueno, grupo, fue un gusto haberlos tomado en cuenta y agradezco la atención a esto. Cualquier duda, por favor, se comunican conmigo por medio del chat que tenemos. O bien, pueden hacerlo a mi número de teléfono. En la hoja de trabajo puse el correo donde ustedes me deben de mandar todos los testimonios de lo que están realizando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!